Hola, ¿qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida al Lostar. Soy Eli por según no me conoces y en este vídeo te voy a enseñar dónde está la historia oculta. Bienvenido a Arcetine. Para encontrarla tendremos que estar en Arcetine, en la zona de Totrich. Ya veis dónde estoy en el mapa. He usado para llegar, podéis venir desde el portal de las colonias del portador del viento. O bien el tripuerto plaza del reloj. Vais un poco hacia el norte y tendréis que entrar en esta casita que es una panadería o una taberna. Dentro de la taberna, una panadería porque salió un pan, subimos estas escaleras y en el suelo veremos una nota. La leemos y desbloqueamos la historia oculta. Bienvenido a Arcetine. Una cosita más para nuestro libro, para nuestro tomo del aventurero que poco a poco se va llenando y nos va dando estadísticas. Espero que os sirva. Por si no la encontrabais, que tengáis un buen día, tarde, noche y lo que os toque. Y nos vemos entre otros sitios en Lostark. Chao, chao.